Pues si chicos, como veis en el titulo, el nuevo modo de capturar la bandera de Call of Duty no es el mismo o no es como nosotros pensamos que iba a ser Porque si sois fans de Call of Duty, de los de consola, sabréis que capturar la bandera por su nombre tienes que capturar una bandera y llevarla hasta tu base Son dos banderas, una está en una base de los enemigos donde spawnean cada equipo y tienes que ir hasta el otro lado del mapa para poder pillarla y correr todo el mapa hasta poder llegar hasta tu base y colocarla Evitando ser eliminado o eliminando jugadores, que de hecho cuando tú tienes la bandera te dan más puntos por matar jugadores Y cuando mueres tienes DI de reparación, que es esto, que tienes segundos para reaparecer, que no te matan y reapareces al instante, sino que te tienes que esperar unos segundos para poder reaparecer Pues bueno, que es de diferencia en este nuevo Call of Duty móvil que van a sacar su nuevo modo capturar la bandera Pues bueno, para empezar estoy en el beta test, no es una versión de Call of Duty que acaban de sacar, es el beta test y modo de capturar la bandera Así se llama, así se llama Capture the Fragge en inglés, pero no son banderas las que capturas, sino más bien oro, ¿vale? Son cajitas con oro y es un poco extraño que modo se llame Capture la Bandera cuando es oro y el comentarista dice que has capturado el oro, ¿vale? Entonces es un poco extraño, no sé si lo vayan a cambiar, no sé si lo vayan a dejar así, pero en todo lo demás es lo mismo Te dan más puntos por tener la bandera, si tú agarras la bandera a los enemigos desaparece en donde estás Y pues todo el rollo, ¿vale? Lo tengo que dejar con una sola partida ya que agarré mucho Porque me quería sacar una nuclear, pero hubo una banqueada Pero enorme, la banqueada sinceramente, aunque hubieron jugadas buenas Cabe destacar que en esta versión de pruebas hay bastantes bots y bastante gas Así que si me notáis un poquito manco Porque aparte tuve que hacer controles de nuevo, sensibilidades y pues no estaba tan acostumbrado Y además combinado con el lag y las banqueadas Pues bueno, aunque queda un clip bastante chulo porque Bueno, un clip no, un video Bastante chulo porque termino con muchísimas kills sacándome de nuclear por fin Porque ya, ya manquí, sinceramente ya manquí Es mi primera nuclear porque ya veréis que pasa Me quedo a una sola aquí de sacar mi gran nuclear Y ya manquí con mi propio misil predator Pero bueno, espero les guste la partida Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!